sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos un segundo método de cómo eliminar lo que es la cuenta de google a este dispositivo bueno un segundo método para poder entrar a este dispositivo ya que el anterior lo hicimos por el talbad ahora lo vamos a hacer diferente vamos a hacerlo por el código pin vamos a tener una sincar y la vamos a bloquear con un código pin para poder ingresar a este dispositivo ya que este dispositivo cuenta con android 11 vamos a introducir la sincar y vamos a retirarla cuando se bloquee y apagamos la pantalla vamos a al mismo tiempo cuando retiramos pagamos pantalla volvemos nuevamente hacemos el mismo proceso hasta que nos salga lo que son las notificaciones volvemos apagamos vamos a volverlo a intentar apagamos retiramos bajamos notificación y aquí en esta opción va a salir la opción de administrar le damos clic aquí vamos a enfocar aquí está administrar seleccionamos clic ahora nos van a salir varias aplicaciones nos vamos a las últimas opciones seleccionamos la opción que dice youtube le damos a la última opción y nos va a llevar directamente a esta otra le damos acerca de que es la última ahora seleccionamos la opción que dice youtube le damos a aceptar le decimos que no ahora vamos a seleccionar los tres punticos ayuda y comentarios seleccionamos se nos va a abrir esta opción le damos clic a la lupita y vamos a escribir delete así como suena delete y seleccionamos la opción que dice delete disable android que es la primera ahora nos va a salir estas opciones presiones que es el número 1 seleccionamos clic ahora nos vamos a la última opción y vamos a seleccionar esta aplicación le vamos a dar a abrir y vamos a utilizar otro dispositivo adicional que vamos a descargar esta misma aplicación x are vamos a seleccionar echar esta aplicación vamos a descargarla en otro dispositivo y vamos a descargar dos aplicaciones que están en la descripción de este vídeo descargamos las dos aplicaciones y la tenemos en el dispositivo ahora le damos clic aquí donde dice enviar y vamos a buscar en archivo las dos aplicaciones y donde vemos donde la hemos guardado vamos a buscar yo la he metido en una carpeta para para ubicarla más rápido vamos le damos clic seleccionamos estas dos opciones opciones le damos en enviar aquí sale la opción este que modo de alta velocidad si le aparece primero que todo vamos a seleccionar lo que es escanear el código qr arriba como le estaba diciendo aquí que dice alta velocidad ahora le explico seleccionamos el código d verificación vamos a ampliarlo vamos aquí está escaneamos el código y va a transferir las dos aplicaciones está aquí no tengo el dedo si te aparece habilitado deshabilita lo porque no te va a dejar no te va a dejar transferir las dos aplicaciones porque yo estuve intentando lo estaba habilitado y no me dejó entonces lo deshabilite y funcionó esperamos unos segundos aquí hasta que transfiera las dos aplicaciones son las dos aplicaciones que van vamos a utilizar en este dispositivo automáticamente se van a instalar este es la gracia de esta aplicación que automáticamente instala las aplicación la instaló cuando ya termine de instalarla todas dos el otro dispositivo vamos a desactivar lo que es la red de wifi desactivamos la red de wifi cuando termine de instalar ahora sí ahora sí desactivamos la red de wifi para quitar la sincronización vamos a darle clic al frp ya que el administrador de cuenta ya está instalado le damos acceso al navegador le damos en aceptar y aquí vamos a agregar lo que es nuestra cuenta agregamos nuestra cuenta con nuestra contraseña le damos siguiente le damos siguiente y ya quedaría registrada no vamos a reiniciar el dispositivo porque queda congelado entonces nos devolvemos hacia atrás hasta llegar a inicio porque yo reiniciar el reiniciar el dispositivo y se me queda paralizado y me toca formatear lo entonces nos devolvemos le damos siguiente le damos aquí en no como pueden ver la cuenta ya fue agregada esperamos solamente unos segundos y nos daría acceso al dispositivo y solamente tocaría configurarlo entonces que pueden hacer si ustedes quieren un dispositivo totalmente limpio lo que pueden hacer bueno al final del vídeo le explicaré le damos siguiente le decimos que no le decimos que no también le damos aquí en saltar saltamos omitimos esta opción y ya aquí nuestro dispositivo sí o sí ya estaría totalmente desbloqueado sin ninguna seguridad ni nada por el estilo entonces qué vamos a hacer ahora vamos lo que es ajuste vamos a eliminar lo que es la cuenta que le hemos agregado y vamos a restablecer el dispositivo que cuando el dispositivo restablezca no va a pedir ninguna seguridad ni nada por el estilo nos quedaría como un dispositivo totalmente nuevo cuando reinicie ya sabes si aún no te has suscrito suscríbete lo que es a nuestro canal también activa lo que es la campanita de notificaciones dándole lo que es un buen like dejando un buen comentario y no se les olvide compartir nuestro vídeo esto ha sido todo por hoy hasta la próxima